que hola que tal yo soy fernando castro soy el profesor lector el día de hoy estoy aquí para que hablemos sobre la colección de historia universal de isaac asimov híjole sí ya había hablado anteriormente de isaac asimov aquí hace poco reseñé un libro de él llamado viaje alucinante porque es un libro de ciencia ficción de hecho popularmente se conoce a isaac asimov como un autor de ciencia ficción uno de sus libros más populares son los libros de la fundación sin embargo sus estudios y su obra los dedicó a muchísimos temas incluyendo divulgación científica e histórica entonces el día de hoy me quiero centrar precisamente en sus libros de divulgación histórica que popularmente son conocidos bajo el título de historia universal asimov estos libros son 15 títulos de divulgación histórica que fueron publicados entre finales de los 60 y principios de los 70 estos son los que yo tengo no son todos verdad en total son 15 yo tengo 8 en total estos 15 libros estudian básicamente tres periodos históricos el primer periodo que estudia es la edad antigua esta época la estudia por medio de un libro llamado el cercano oriente también tiene el de la tierra de canal está también el de los egipcios muy bueno de hecho me encantó este libro tiene el de los griegos y está el estudio de los romanos por medio de dos libros que es la república romana y el imperio romano ahora después de eso también tiene un segundo periodo en el que se centra que es la edad media la edad media la estudia por medio de tres libros que son la formación de inglaterra la formación de francia la alta edad media y no es cierto son cuatro porque también tiene el de constantinopla entonces son cuatro libros por medio de los cuales se estudia la edad media y luego finalmente está el tercer periodo histórico que estudia que es la historia de los eeuu del país eeuu esta historia la narra por medio de cuatro volúmenes que son la formación de norteamérica la formación de los eeuu este que es el tercer volumen que es los eeuu desde 1816 hasta la guerra civil y el cuarto volumen es los eeuu desde la guerra civil hasta la segunda guerra mundial creo yo que a simple vista te puedes dar cuenta de que estos libros están muy bien hechos están muy detallados no son libros delgaditos verdad este este es de más de 400 hojas aunque la mayoría son como entre 300 350 incluyen mapas líneas del tiempo cronologías índices analíticos están muy muy completos estos libros me sorprende la verdad yo sí me quedo boquiabierto cuando pienso en que todo esto lo hizo alguien que ni siquiera era eso a lo que realmente se dedicaba no es eso por lo que se le conoce popularmente y aún así son libros muy muy buenos que algunos de ellos son punto de referencia para muchas personas entonces son libros muy recomendables a mí me encanta la historia para los que me conocen en ese sentido saben que a mí me encanta estudiar historia y estos libros para mí me cayó como anillo al dedo la verdad muy buenos libros el lenguaje es muy sencillo fácil de digerir sin embargo eso no quita que si es información importante la que viene o sea no es nada más como a bueno y entonces los egipcios viajaron a tal parte y conquistaron no te viene toda la relación de por qué quién era el rey porque estaba peleado con tal otro pueblo cómo reaccionaron los otros porque intervinieron los cenicios de verdad o sea la información es muy muy bueno me gusta mucho además que algunos libros como el de los egipcios o el de los griegos narra la historia de ellos desde los años miles antes de cristo hasta la actualidad bueno la actualidad de cuando escribió los libros ahora decíamos 60 70 es y el de los griegos termina con unas elecciones en la década de los 60 algo así o sea si te abarcan la historia completa por así decir eso a mí me pareció también algo sorprendente yo había imaginado que nada más era la época clásica y ya pero no no es donde si no abarca tanto hasta la actualidad son los de la formación de inglaterra y la formación de francia eso si terminan más o menos terminando la edad media pero de todas formas son libros muy completos con mucha información muy bueno además incluyen muchas notas a pie de página para la gente que no está tan adentrada en ciertos temas que a veces dices acá yo no sé qué es eso bueno aquí abajo te aclaro no que es que es un oráculo que es esto que es lo otro entonces me parecen muy buenos me parecen libros fáciles de digerir para alguien que no está adentrado en el tema de la historia y que te pueden llamar la atención o los puedes entender a pesar de no estar adentrado en el tema de la historia entonces si son libros que definitivamente recomiendo mucho los recomiendo ampliamente a mí me encantaron estos libros algunos de los que ya leí ni siquiera los tengo en físico porque yo ya leí el de la formación de inglaterra y los primeros dos volúmenes de la historia de eeuu a pesar de que esos no los tengo en físico pero son libros muy buenos muy muy buenos así que esa es mi recomendación de esta semana ya 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 no te voy a volver a decir que están muy buenos verdad porque se nota que me gustaron este en fin dios te bendiga mucho te mando un fuerte abrazo espero estarnos viendo próximamente con más vídeos y ya sabes que puedes dejar un comentario un like un dislike o lo que tú quieras estás en tu libertad dios te bendiga y nos estamos viendo